Me preguntan, lo que hemos visto con partidos que han sido judicializados es que ha habido militantes de esas organizaciones que se prestan de alguna forma para que eso se deje y no haya recursos. Ustedes tienen ese peligro en el PSV. Siempre hay detectores. Como tú señalas, con el tema de los alacranes, siempre es posible que se pueda conseguir a alguien que esté dispuesto a comprometerse con una política contraria a la organización en la que milita. Eso es posible. Ahora nosotros. Decimos lo siguiente, Vladimir. Primero estamos en congreso, será en noviembre. Haremos congreso, haremos congreso y lo adelantamos con decisión de Tribunal Supremo o sin decisión de Tribunal Supremo, con decisión de CNE o sin decisión de CNE. Nosotros tenemos nuestra vida interna y no vamos a paralizar nuestros procesos, a menos que nos metan en la cárcel y los que se queden afuera lo harán. Estamos seguros que lo harán. Vamos a hacer nuestro congreso el 3, 4 y 5 de noviembre. Con autorización o sin autorización, no le estamos pidiendo autorización a nadie para eso, porque somos autónomos para realizar nuestro congreso. Eso es lo primero que señalamos. Nadie va a impedir que renovemos nuestra vida interna. Lo estamos haciendo, discutiendo la actualización programática, discutiendo la línea política, discutiendo la realidad nacional, discutiendo el trabajo del partido, designando una nueva dirección que se hará en noviembre y que debe surgir de allí una nueva secretaría general del comité central del partido. Entonces, eso lo estamos haciendo. Entonces, no nos quita el sueño lo que ellos hagan. Allá a quien lo haga con la frente a la historia. Ellos asumirán su responsabilidad frente a la historia. El Partido Comunista nació en clandestinidad en 1931 del siglo del siglo pasado. El Partido Comunista vivió una clandestinidad en la década del 50. El Partido Comunista se desarrolló una línea de lucha armada en los años 60 y el Partido Comunista ha resistido y ha sobrevivido y lo seguirá haciendo. Quieren cogerse Cantaclaro? Eso lo hizo el gobierno de Betancur y de León y andaron la Dijepol y anegaron los sótanos de Cantaclaro. Bueno, salieron y regresamos. El Partido Comunista mantiene su vigencia. Entonces, si ellos lo hacen, ellos en algún momento se irán. Eso estamos nosotros seguros. El Partido Comunista permanecerá. Que lo hagan, que asuman su conducta frente a la historia, su conducta espectacularista frente a la historia.